Dios bendiga primeramente, y quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad y mis santos hermanos a estar delante de aquí, de todos ustedes no es fácil, al nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a hablar lo que el Señor me mostró y lo que lleva muchas veces a causa a la rebelión de nosotros pensando que estando en este lugar, muchas veces nosotros los tenemos como si fuera como un parque que venimos a perder el tiempo y no es así mis santos hermanos, este lugar depende mucho de donde queramos pasar la eternidad, yo me estaba jugando y yo decía Señor será verdaderamente cierto que tú tienes un propósito conmigo y yo meditaba en mi vida y venía a la iglesia pero perdía el tiempo porque seguía yo en el mundo igual, yo no tenía cambio, yo seguía luchando Señor, es cierto que realmente solamente entendí salvación y yo seguía luchando, luchando y entre más buscaba de Dios más el diablo se me levantaba pero yo seguía Señor, en mi aquí Padre, yo sé que tú comenzaste la obra y sé que algún día la has de acabar y la has de perfeccionar Señor y mis santos hermanos y yo seguía luchando, luchando, lo que yo quería hacer no lo podía hacer y lo que no quería eso hacía y una vez yo seguía luchando y le decía Señor pero ¿por qué me siento así? había muchos hermanos que le decía, hermano, yo siento como que me voy a morir yo sentía una tristeza en mi corazón, un vacío, yo por más que buscaba de Dios, no me podía levantar y yo decía Señor, Padre, pero si yo estoy luchando en alguna batalla, Dios mío, ¿qué pasa? y en mi mente me decía, rebelde, y en mi mente me decía, rebelde ¿por qué yo te he dicho que haga esto y no lo haces? porque te quedas en tu casa cuando tú sientes en el corazón y yo te digo y el Espíritu Santo te dice ves y no vas, rebelde y yo seguía a mi santo hermano con esa rebelión y yo a muchos hermanos de aquí le decía hermano, yo siento que me voy a morir yo siento que el Señor quiere algo tratar conmigo y yo una vez le dije al hermano Germán que me diga el hermano Germán, varón, si el Señor quiere decir algo, apunta a la fecha y yo mi santo hermano, me ponía de rodillas, no podía me ponía en silicio, no podía y yo decía Señor, y yo con esa sequedad, con esa desesperación en mí con esa desesperación, yo sentía que yo ya no iba a pasar más porque yo sentía esa sombra como de muerte que me seguía pero que el Señor arrepende en el nombre de Jesús mis santos hermanos, y que me pongo en silicio Señor haz conforme a tu voluntad y que me acuesto mi santo hermano en el piso ahí por donde está el hermanito Conradito y al instante escucho lo bajo, dile, me dice, húngete que me digo Señor, haz tu voluntad en esta en esta voz, entonces me enterceré Señor obediente y te haré caso y voy y que me húngo y al instante, ni bien, ponía mi cabeza cuando me dormí y al mismo instante pude ver dos demonios como plateados grandes con sus garras terribles uno me enlazó por esta mano y el otro me enlazó por la otra mano y yo pude ver que esos demonios no me querían ver a la cara esos demonios no me querían ver estaban volteados así para el otro lado y yo decía, pero por qué estos tipos no me quieren ver a la cara y los tipos no me querían ver y ellos estaban volteados por otro lado pero más no saben mis santos hermanos que todo el que está aquí adentro la unción de Dios la tiene pero nosotros aún no queremos ver eso y no queremos reconocer que el Cristo de la gloria nos cambió verdaderamente y si nosotros reconocemos mis santos hermanos que verdaderamente en Cristo Jesús el hombre es libre la iglesia estará diferente mis santos hermanos y yo seguía ahí con esos demonios y esos demonios no me querían ver y solo pude ver para el cielo dos ángeles grandísimos mis santos hermanos su vestidura blanca su pelo hasta aquí como oro que resplandecía y esperaban como a siete personas con los brazos abiertos y esas personas se levantaron esas personas se levantaron con un gozo que no sabían si gritar brincar su rostro mis santos hermanos una felicidad que yo no podía entender y yo viéndolo así pero en vez de ir para arriba iba para abajo porque todo cristiano mi santo hermano que piensa que ser cristiano es cualquier cosa no es así mis santos hermanos todo aquel que acepta a nuestro señor a Jesucristo es nueva criatura como dice la palabra y yo seguía ahí mi hermano y esos ángeles con los brazos abiertos grandísimos algo hermoso mis santos hermanos que en esta tierra no se puede describir seres tan maravillosos como eso y esperaban a esa gente como siete personas que resplandecían de ese blanco de un blanco brilloso con ese cuerpo mi hermano hermoso y al instante como si la tierra se hubiera abierto descendí para abajo descendí con esa velocidad mi hermano que la ropa se me vibraba de la velocidad que iba yo para abajo y yo decía señor yo sé que la muerte porque yo la sentía padre pero ahora yo clamo Dios mío padre yo clamo señora que allá padre en el infierno mi alma no te sirve para nada Dios mío padre pero aquí en la tierra señor amado padre a un alma le puedo predicar esa era mi palabra yo hablando con Dios y el señor y yo no sentía nada yo iba señor de nada sirvió que yo hubiera tratado porque es rebelde señor de nada sirvió Dios mío padre santo que le hablaba en mi ignorancia a las almas mira solamente Cristo cambia de nada sirvió eso mis santos hermanos porque cuando uno desobedece la palabra está en pecado y en reo de muerte y yo mis santos hermanos iba diciendo señor padre santo mi alma no te sirve en el infierno para nada porque en la tierra a un alma le pudo predicar y esa alma será salva y mis santos hermanos muchas veces nosotros no entendemos el poder de Dios y cuando siento mis santos hermanos el señor me escuchó en las profundidades cuando iba yo descendiendo y aún a ese Dios tan poderoso muchas veces nosotros jugamos con ese Dios mira mis santos hermanos quieres jugar juega con el diablo pero menos con el Dios altísimo y el todopoderoso y sentí hace instantes esa mano poderosa esa mano que me agarró y otra vuelta me puso aquí en la tierra y tuvo el señor misericordia me sacó de las profundidades ahora señor pero amado padre como no he de buscarte señor como no he de consagrar mi vida padre aunque se me levanta todo aunque mi familia se me levanta aunque los demonios allá en mi tierra en un país y dos atrás de brujerías se levanta padre pero aún así Dios mío lo que tú comenzaste lo has de terminar y lo has de perfeccionar padre yo sigo padre adelante mis santos hermanos y así como los demonios me escoltaron así me grito me levanté del silicio todo espantado y así como me llevaban escoltado así viendo mis manos a donde los demonios me enterraron las uñas en mis manos y así me levanté con esa opresión terrible y ahora yo le digo señor si tú no me dejaste en el infierno no volverá más padre a que los demonios pongan otra vuelta las manos sobre mi padre he de luchar Dios mío de postrar mi alma buscándote señor amado padre pero tú tienes que ayudarnos Jesús ahora seré padre señor porque tú eres grande y poderoso para vencer Dios mío padre ayúdanos señor cuando clamamos cuando te buscamos señor y ahí mis santos hermanos que me desperté y eso fue lo que el señor trató conmigo ay que mis santos hermanos verdaderamente todo cristiano que está media todo cristiano que realmente está jugando con Dios quiere jugar te gusta el juego juega con el diablo pero menos con Dios porque eso es la paga de la rebelión ese la paga cuando uno es inconstante cuando uno dice me siento vacío el culto tuvo aburrido aburrido tu vista es tú porque realmente no entraste con un unión de gracia por la puerta alabado sea el señor y mis santos hermanos ahí fue mi parte y eso fue lo que el señor me mostró y porque Dios me lo bendiga y Dios me lo guarda gracias gracias gracias